... Tenemos la suerte de haber encontrado el técnico para San Lorenzo, referencias importantes de jugadores como Borosito, Acosta, Leo Rodríguez. El que más rescato yo es el técnico que tuve en Chile, que se llama Manuel Pellegrini, el cual me hizo ver el fútbol desde otro punto de vista, completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y analizar acá en la Argentina. Con el único apoyo de los pocos que conocían su tarea en el fútbol chileno, el ingeniero Manuel Pellegrini asumió la dirección técnica de San Lorenzo cuando el torneo clausura ya había iniciado su recorrido. Como fue de mucha extrañeza de la gran mayoría de un técnico chileno, que son poco comunes, anteriormente de lo que yo me acuerdo del fútbol, solamente hubo dos técnicos que trabajaron aquí, dos grandes técnicos, fue Andrés Prieto en Vélez Sárquil y creo que también en San Lorenzo, si no me equivoco, y Fernando Riera que estuvo en la década del 70 en Boca. Creo que me ha tocado el privilegio, la obligación de demostrar que ya están tan bien como les fue a ellos dos, quizás 20 o 30 años después, pudiera venir a triunfar un tercer técnico chileno. Luego de los sucesivos fracasos de la era Ruggeri, el trasandino sabía de la necesidad de recuperar la confianza perdida por el público santo. Tengo la confianza y la seguridad que al hincha lo vamos a ir ganando, a medida que haya habiendo un equipo que juega bien, un equipo que tiene la intención de no solamente ganar, sino que estar inserto en lo que es un espectáculo. Yo tengo la confianza que el hincha va a priorizar eso sobre un pasado que podría poner 50 ejemplos de jugadores muy vinculados, no a San Lorenzo, sino que a cualquier institución, que a los 3 o 4 partidos lo quieren matar. En el inicio estoy de acuerdo que facilita un poco las cosas a la gente. O sea, mayor conocimiento y más ligado a la institución lo facilita. Después de 3 semanas, un mes no se acuerda nadie. Y bueno, esas 3 semanas o un mes es la que yo pretendo al revés, ganarme el hincha San Lorenzo y estoy seguro que voy a encontrar el apoyo del hincha, porque si yo vengo normalmente a Buenos Aires 3 o 4 veces al año, y he estado muchas veces en este estadio, y veo que es un hincha prácticamente incondicional hasta en los peores momentos. La fuerza de los resultados le entregó a Pellegrini la confianza que necesitaba. Después de la caída ante River, el campeón dibujó una racha histórica de victorias que lo ubicó de cara a la coronación. Una coronación con razones muy firmes. Las razones fundamentales es que hay un grupo jugador en que creyó un proyecto, en que creyó una metodología, una manera de trabajar, una manera de jugar. Y dentro de ese grupo, ya cuando conseguimos un buen funcionamiento colectivo, que nos ha abocado muchas horas, muchos días a trabajar para tratar de que quedaran graficadas claramente la función de cada uno de los jugadores dentro del campo de juego, eso suma por supuesto lo que es fundamental para todo equipo, que son los rendimientos individuales. Pero lo importante es que esos rendimientos individuales están insertos dentro de ese funcionamiento, como le digo yo, que lo hemos podido llevar con mucha credibilidad y con mucha continuidad. A eso le sumamos un grupo que estaba mentalmente fuerte, que estuvimos conversando mucho los problemas por los cuales estaba afectado hacía ya bastante tiempo e intentamos solucionarlo todo esto a través de la cancha, y eso se ha ido a poco logrando. El objetivo está cumplido. Después de seis años, San Lorenzo vuelve a ser el dueño de nuestro fútbol, y el responsable de armar la maquinaria del campeón tiene nombre y apellido. Manuel Pellegrini, el ingeniero entrenador. Manuel, importantísimo porque llegó de Chile, nadie lo conocía, y demostró ser un buen técnico y aparte ordenó bien al equipo. Bueno, por ahí a lo mejor no me conocía mucha gente, pero yo venía con una trayectoria importante. Eran 15 años de jugador en un club muy grande con la Universidad de Chile. 15 años como técnico, donde tenía títulos interamericanos, títulos en Chile, títulos en Ecuador. Lo que más importante es que me conocían los jugadores. Ustedes, hinchas de San Lorenzo, ¿Qué? ¡Gracias, gente! ¡Aplausos de claridad!